Hola, ¿qué tal? Estamos en Mazatlán, Sinaloa, platicando con nuestros líderes de Centurio 21, Viramax. ¿Qué sucede en la ciudad de Mazatlán? Veo un boom inmobiliario muy importante. Sí, Sinaloa, fíjate que el boom muy grande en Mazatlán, pero lejos de que muchas personas piensan que el boom inmobiliario en Mazatlán es turístico 100%, la verdad es que nuestra oficina en particular nos está jalando hacia otras áreas muy importantes, que es hacia el área agrícola, tierras de agricultura, mango, tierras de industria. Realmente nos están jalando hacia ese lado el mercado, no nosotros, la verdad que no lo hemos buscado, nos están jalando hacia allá. Obviamente la venta de departamentos, la venta de casas, obviamente la ciudad está creciendo y tiene cierto requerimiento, ¿verdad? Las personas que vienen de vacaciones a Mazatlán necesitan servicios y obviamente que muchas empresas vienen a poner sus servicios aquí y están ocupando de nosotros tanto asesoría en donde los lugares del crecimiento, donde ocupan establecerse, como también lo que viene ya en puerta que son bodegas, eso es algo que en Mazatlán no tenemos, está NLC con bodegas industriales, está la aeronáutica, la aeroespacial que están creciendo bastante, el crecimiento de la población va hacia allá, hacia aquel norte de la ciudad, incluso el área de Mazatlán nuevo, que le llaman el norte, está teniendo un crecimiento impresionante. Nos comentaran cuáles son las tendencias que hay actualmente en la ciudad de Mazatlán. Fíjate que las tendencias que tenemos actualmente en Mazatlán, aparte del área turística que por natural, esa se maneja aquí, que está viniendo bastante capital extranjero, mucha ciudadano americano, canadiense y de Reino Unido, que están poniendo su vivienda aquí en Mazatlán, porque aparte Mazatlán no es solamente un puerto de playa, o sea, no es destino de playa, realmente la ciudad tiene mucha historia, hay mucho que hacer, mucho que divertirse, y estas personas están poniendo aquí su residencia, la mayor parte de personas de la tercera edad están viniendo aquí a Mazatlán. Aparte de nosotros, como oficina nos está jalando mucho el área agrícola, recordemos que estamos en la zona manguera más importante del mundo, entonces a nosotros como Century, la gente con confianza, gente que viene de Estados Unidos porque está pasando, gente de Estados Unidos que está viniendo a comprar ya, realmente a hacerse cargo de las huertas de mango, obviamente vienen con Century porque quieren hacer compras seguras, ¿verdad? La cuestión de retorno de inversión con los departamentos que realmente con un 30% de enganche, la vivienda se paga sola, obviamente nada más con la renta vacacional, todo el mundo está enfocado en la vivienda vacacional porque la verdad los retornos de inversión están increíbles. Vamos a tener una plaza muy grande ahí donde se van a poder parar tres cruceros al mismo tiempo, ¿te imaginas lo que es eso? ¡Qué interesante! 12 mil personas bajar a Mazatlán en un solo día, es una plaza que va a estar enorme, también están haciendo lo que es el puerto de altura, que va a estar aquí muy cercano de Mazatlán, un puerto de carga, porque obviamente para la zona de Manzanillo ya está muy saturado, entonces van a empezar a impulsar aquí en Mazatlán con todo eso. Por lo tanto, pues ya sabrás que todos ellos requieren, vienen raíces de diferentes cosas, desde casas para los obreros, hasta casas para los directivos o los dueños de las empresas. Esa es una ciudad que ha crecido precioso, grandes desarrollos, desarrollos residenciales hermosos, todos con áreas de amenidades muy bonitas, los edificios que están construyendo de departamentos en toda el área del malecón, están hermosos y vienen unos preciosos, increíbles, son unas torres, eso es lo que también a Mazatlán le va a dar un auge, el tipo de edificios que están haciendo, ya no se está haciendo solamente el edificio cuadrado de departamentos, no, vienen unas torres como Estelave, que son unas torres que parece que están dando vuelta, la Torre Negra, vienen grandes edificios que le van a dar a Mazatlán todavía más visión de la gente, va a decir, oye, yo quiero estar en Mazatlán, y nosotros obviamente pues aquí estamos para ayudar a todas esas personas con centro, Iván. Muchísimas gracias, Robert, la verdad es que nosotros también queremos estar en Mazatlán, toda esta innovación, todos estos cambios.